Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. De inmediato establecemos un contacto telefónico con la Ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, quien ofrecerá información. Adelante, buenas tardes Ministra, la escuchamos. Agradecemos este contacto telefónico para informar a nuestro pueblo los avances del restablecimiento del servicio del agua potable en todo el territorio nacional. En primer lugar, bueno, recordarnos que seguimos desplegados el equipo de gobierno, un solo de gobierno, con la comunidad organizada atendiendo este plan de contingencia, esta dificultad que nos ha impuesto este ataque terrorista al Servicio Eléctrico Nacional, pero que seguimos aquí los hombres y las mujeres desplegados de día y noche, todos nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestro equipo de gobierno, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro, atendiendo junto a nuestro pueblo a esta dificultad. Estamos con nuestro plan de especial atención de cisterna, en donde un solo gobierno, equipos de gobierno local, regional, los trabajadores y trabajadoras de la hidrológica, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, los bomberos, protección civil, en fin, todo el equipo de Estado con la comunidad organizada resolviendo esta situación y organizándola. Ya hacemos un llamado a la conciencia que hemos demostrado durante estos días difíciles, pero que vamos a salir fortalecidos y venciendo. Seguimos en el proceso de recuperación y estabilización del servicio eléctrico después de este fuerte ataque que hemos recibido, además reiteradas veces, como lo ha venido explicando ya nuestro gobierno, y que, bueno, afecta de forma notable al servicio del agua potable, porque, como lo hemos explicado en otras oportunidades, y me parece importante enfatizarlo, el servicio tiene una, depende en gran medida de la energía. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay que bombear, hay que bombear el agua. Tenemos distintos niveles de altura en el territorio, distintas cotas, y eso hace que tengamos grandes sistemas de producción que requiere energizarlos para captar el agua en primer lugar, luego llevarla hasta las fuentes de potabilización y de allí hacer los procesos de distribución. Eso es un proceso largo, progresivo, que requiere, una vez energizados estos sistemas de producción, comenzar lentamente llenando las tuberías, porque las tuberías están descargadas por el tiempo que hemos estado detenidos, pues el proceso de producción del agua. Entonces tenemos que ir progresivamente encendiendo los equipos de bombeo, llenando tuberías, desalojando el aire, hasta ir logrando entonces vencer las cotas y empezar la entrega del servicio, siempre comenzando por los sectores bajos para ir saturando, y luego nos permite ir moviéndonos progresivamente hacia los sectores medio y alto. Esa es la razón por la que además no es inmediato la percepción del servicio, sino que comenzamos a verlo en los lugares más bajos en primer lugar. Estamos trabajando día y noche para vencer esta dificultad y restablecer el servicio a la brevedad. Ya estamos en este momento en protocolos de energización de los sistemas de producción de agua potable del país, para de esa manera ir progresivamente en las siguientes horas, restableciendo paulatinamente el servicio en las distintas zonas. Así que hacemos un llamado a la calma, a la conciencia, al entendimiento de que estamos en una batalla, estamos librando una batalla, todo nuestro pueblo junto con nosotros, acompañándola en pie de lucha, y que vamos a salir fortalecidos, que no vamos a rendirnos, que no nos cansamos, y estamos aquí respondiendo, respondiendo para seguir defendiendo la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Entonces estamos ya en estos protocolos de energización de los sistemas de bombeo, y en las próximas horas estaremos ya entregando progresivamente el servicio en los distintos lugares del país. Muchas gracias y bueno, seguimos hacia adelante, fortaleciéndonos en batalla y venciendo, venciendo esta dificultad. Gracias.